Los equipos peruanos han vuelto a la Copa Libertadores y volvieron a lo grande Perdiendo ambos, aunque con historias un tanto diferentes Alianza Lima perdió con River Plate Y decir que Alianza Lima perdió en la Libertadores en realidad no es una novedad Sporting Cristal también perdió Contra Flamengo Los dos equipos que jugaron la final peruana del año pasado Empezaron su andar por el torneo más importante del continente con algo de dudas Y es que tampoco es que les hayan tocado grupos fáciles Y el partido de debut para ambos fue bien difícil Imaginar a Alianza Lima sacando un gran resultado contra River Plate Es algo que solo el más hincha puede creer Y lo mismo para Sporting Cristal Pero como fueron estos partidos En el caso de Alianza Lima acaban de perder con River Vimos el partido en vivo Y la verdad, fuera de haber puesto un planteamiento Que haría inorgullecer y llorar hasta las lágrimas al Cholo Simeone de la felicidad Con un autobús defensivo que mantuvo el 0 a 0 contra River Plate por más de una hora Al final pasó lo que la gente esperaba que iba a pasar River Plate ganó por 1 a 0 Solamente un gol No fue ninguna goleada, ningún resultado de escándalo Pero fue una derrota Y tomando en cuenta la imagen que dejó Alianza Como un equipo que en su casa salió a defenderse todo el partido Y aún así perdió Dejando la sensación de que cuando se rompe el autobús No hay ninguna manera de responder Como que si el único plan que tenía Carlos Bustos El entrenador de Alianza Era defenderse Aguantar el 0 a 0 Y luego que sea lo que Dios quiera En el momento en el que empiezan a perder No hay ninguna alternativa para responder el partido e intentar empatar Simplemente algunas jugadas aisladas Por ahí algún centro Algún córner Algún cabezazo Algún error de River Pero poco más que eso No había mucho fútbol detrás Y si a eso le sumas que Aldair Rodríguez El delantero de Alianza que entró en el segundo tiempo Tiene una de las acciones más lamentables que hemos visto en la fecha Yendo a lesionar directamente a Robert Rojas El lateral derecho de River Plate Y lo lesiona Razón por la que lo terminan expulsando y viene expulsado Probablemente le den incluso más de una fecha de suspensión Deja a Alianza y a los hinchas que fueron a ver el partido Con una sensación de vacío Una sensación a la que Alianza de hecho ya está acostumbrado No por nada tienen el récord en activo más largo de partido Sin ganar en la Copa Libertadores Y parece que se tendrá que seguir esperando todavía un poco más Porque siendo sinceros Alianza estando en el grupo de River Plate Colo Colo y Fortaleza de Brasil Está bien complicado que vayan a sumar muchos puntos Y ya de por sí han empezado perdiendo Y algo que siempre me he dado cuenta que pasa con Alianza en la Libertadores Es que empiezan súper motivados A todos los torneos Todos los años que participan El primer partido siempre van súper motivados Con el planteamiento que sea Hoy fue un planteamiento ratonero Pero estaban motivados en defender el 0-0 como pudieran Esto aguantó más de una hora Sin embargo conforme los partidos van pasando Siempre siento que Alianza va perdiendo la motivación Como que se van bajoneando cada vez más Y más Y más Y es así como terminan haciendo pocos puntos A veces un punto A veces dos O a veces ninguno Y si a eso le sumas Que es de los equipos que diría peor Se han reforzado durante el año 2022 en Perú Cosa que es altamente preocupante Porque Alianza Lima es nada menos Que el equipo campeón peruano El que debe representar mejor Al fútbol de este país internacionalmente Pues estamos ante un problema De un equipo que no sabe reforzarse bien Y que al contrario Se hizo más débil De lo que fueron el año que salieron campeones Problema que se repite Con casi todos los campeones peruanos Todos los años también No es únicamente exclusivo de Alianza ¿Cuándo fue la última vez Que el campeón peruano Dio la talla en la Copa Libertadores? Creo que eso no pasa casi nunca Alianza Lima salió a intentar defender El honor de la liga peruana Con jugadores como Cristian Benavente Que ha sido el gran fichaje del año Para Alianza Lima Salió de titular En un planteamiento Que siendo sinceros Tampoco le aporta mucho Para que él pueda salir a lucirse demasiado Un planteamiento totalmente defensivo No suele permitir que tus jugadores Entre comillas más talentosos brillen Ya que los tienes casi todo el tiempo Mandándole balones largos Para que peleen con los centrales Y muy lejos del arco Preocupados más en defender que en atacar Razón por la que en Alianza Día de hoy es bien difícil Encontrar un jugador de ataque Que que te haga levantarte el asiento Y decir que bueno es este chico Además tienen que lidiar con el tema De Jefferson Farfán Que para los que no lo recuerden Si Farfán sigue siendo jugador de Alianza Solamente que decidió operarse De aquella lesión de la rodilla Que lo viene maltratando desde hace meses Y va a estar lejos de los campos de juego mínimo Hasta después de mitad de año Así que el jugador mejor pagado de Alianza Se va a saltear toda la fase de grupos De la Copa Libertadores Algunos dirían gran movimiento Porque no va a estar presente en todos estos partidos Que ya sabemos que para los clubes peruanos Son un sufrimiento Pero para otros molesta Porque Farfán llegó el año pasado Como uno de los grandes referentes y salvadores Para el equipo Fichado precisamente para estos partidos internacionales Donde necesitas esta gente Que impone respeto, jerarquía Pero no va a estar El bus aguantó lo que pudo aguantar Un primer tiempo yéndote 0 a 0 contra River Plate Así estés ratoneando Bueno, supongo que estaba en los planes de Alianza Se sentía casi como si fueran ganando Sin embargo, cuando River Plate mete los cambios Porque hay que decir que River estaba jugando bastante mal En el primer tiempo Totalmente previsible lo que estaban haciendo Tanto que no se sentía realmente que Alianza estuviera en peligro Casi que los que fueron aquella noche Esperando ver a un gran River Se estaban yendo decepcionados Sin embargo, cuando River hace los cambios Si mete especialmente a Juanfer Quintero No es que empiecen a pasarle por encima a Alianza Pero se empieza a notar que ya hay un cambio dentro del equipo Juanfer es un jugador bastante más creativo Que te puede sacar pases de gol Remate de larga distancia Y en una de estas jugadas que él se manda por el medio Con pases filtrados que los jugadores de Alianza Por más busque metan A veces no los pueden agarrar todos En uno de esos, habilitó a Matías Suárez Y marcó el gol para el 1 a 0 Rompiendo la línea defensiva de Alianza Solamente con un movimiento Estas son cosas que te pueden hacer jugadores como estos Que tienen ese talento Que te rompen los partidos Y luego de eso, el juego de Alianza Fue simplemente un quiero y no puedo Querían empatar el partido Pero no sabían cómo hacerlo Alianza también mete sus cambios Meten a Aldair Rodríguez Aldair Fuentes Pablo Lavandeira De esos tantos extranjeros que Alianza fichó en este año Y que curiosamente ninguno es titular El único extranjero titular que tiene Alianza es Hernán Barcos Y él llegó la temporada pasada El resto, ninguno es titular Cosa que denota también nuevamente El mal trabajo de fichajes que hizo Alianza Lima Porque los extranjeros son más caros Cobran más Y como tales deberían marcar más diferencias Como para ser mínimos titulares Sin embargo no es así Y no solo pasa en Alianza Pasa en muchos otros equipos Como ya veremos también en el caso de Cristal Alianza perdió con los últimos 25 minutos Intentando meter gol de las maneras más estrafalarias posibles Ya que sabemos que si metes a Aldair Rodríguez Para remontar un partido La cosa va a estar difícil Alianza perdió en un partido donde River Plate Tampoco tuvo un gran rendimiento Y fuera de que solamente fue un 1-0 No creo que los jugadores se hayan ido contentos con el resultado En el caso de Cristal Tenemos el típico caso de un equipo peruano Que tiene la oportunidad de salir a demostrar algo más Pero no lo hace ¿Por qué? Se preguntarán Y es que así como River Plate no tuvo una gran presentación contra Alianza Lima Flamengo fue otro tanto de lo mismo No tuvieron una gran presentación contra Cristal De hecho Te daba la sensación de que Estaban un poco perdidos en el campo Como que recién están carburando en la Copa Libertadores Es el primer partido No están todavía al 100% Y Sporting Cristal viendo esto No lo aprovechó Al contrario Se quedaron en una postura bastante pacifista No agresió Cristal intentaba hacer su juego clásico De salir jugando Tocando el balón Intentando tener cierto protagonismo Rotando la pelota Más no siendo incisivo en ataque Jugadores como Percy Liza Casi no tocaron el balón Y Percy Liza es de las grandes promesas del fútbol peruano Pedido por muchos Incluso para la selección peruana Sin embargo contra Flamengo se vio que No la olió por ningún lado Lo mismo para los otros delanteros de Cristal Diría que el único que parecía tener cierta rebeldía Era Fernando Pacheco Típico extremo desequilibrante Que busca por ahí a veces hacer la guerra por su lado Totalmente solo Que tampoco alcanza como para ganar un partido Pero al menos te da la sensación de que está intentando algo El resto del equipo de Cristal A pesar de tener incluso jugadores de selección peruana Como Yoshima Yutu Horacio Calcaterra Canchita González No aprovechó todas las oportunidades que se le estaban presentando Tuvieron algunas chances de gol Remates importantes Pero Los fallaron todos Razón por la que perdieron 2 a 0 Algunos se quedaron con la sensación de que Por ahí Cristal mereció algo más Incluso Gareca en su conferencia de prensa mencionó esto Que para él Cristal No lo había hecho tan mal Tuvieron la intención de salir a hacer algo Pero no lo pudieron concretar Como les digo Flamengo no jugó bien Les dio la oportunidad de salir a responderles Pero Cristal no respondió porque no hizo los goles Pero claro Comparado con el planteamiento de Alianza Cristal al menos intentó proponer algo más Esto les costó perder por 2 a 0 Perdieron de la misma manera Y nos deja con la sensación de que Sea cual sea el planteamiento que el equipo peruano de turno saque Casi siempre salen perdiendo Y que Flamengo jugando a media máquina Se va tranquilo del estadio nacional Luego de visitar a uno de los equipos A priori más fuertes del torneo peruano Ganando 2 a 0 Sin haber hecho un gran partido Y casi sin despeinarse Entiendo que River Plate o Flamengo Tal vez no se sientan tan motivados De jugar contra Sporting Cristal y Alianza Lima Seguramente si jugaran contra Boca Juniors O contra Palmeiras Se motivarían mucho más Pero aún así Tenemos un inicio de Copa Libertadores Para los peruanos bastante complicado Porque perder de local Siempre es un problema Sobre todo si buscas sumar una cantidad Aceptable de puntos Porque sumarlos de visita es bien difícil De local tienes que hacerte fuerte Y si de local empiezas perdiendo Va a ser una fase de grupos larga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!